Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto pero él me dio la vida Para mí no el cielo lloró Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto pero él me dio la vida Para mí no el cielo lloró Yo siento fuerza, siento alegría Siento Jesús, siento la paz, siento la vida Yo siento fuerza en mi vida Para mí no el cielo lloró Yo siento fuerza, siento alegría Siento Jesús, siento la paz, siento la vida Yo siento fuerza en mi vida Camino al cielo lloró Sí Señor, sí Señor Ya te vamos camino al cielo Aleluya Santo Siga alabando Tu palabra es tu presencia, Señor ¡Aleluya! 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 Esta alegría que yo siento aquí en mi vida mi amor a cambio por la gloria de este mundo, estaba muerto pero en medio de la vida, camino al cielo, yo siento eso, siento alegría, siento Jesús, siento la paz, siente la vida, yo siento eso en mi vida, camino al cielo, yo siento eso, siento alegría, siento Jesús, siento la paz, siente la vida, yo siento eso en mi vida, camino al cielo, yo siento eso, siento alegría, siento Jesús, siento la paz, siente la vida, yo siento eso en mi vida, camino al cielo, yo sé. Sí señor, camino al cielo, vamos hermanos, lucha, batalla, esércate, camino al cielo. Canta el pantero y ven a gozar, toma el pantero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios, como el pan de la oliva y la gozar. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, el trono de tu granza me deventaré. Delante de tu trono yo me gozaré, tu amor y tu gracia me deventaré. Toma el pandero y ven a gozar, toma el pandero y ven a besar. Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a gozar. Toma el pandero y ven a gozar, toma el pandero y ven a gozar. Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pandero y ven a gozar. Cantaré, danzaré y me besaré, cada vez más y más yo te alabaré. Cantaré, danzaré y me alegraré, cada vez más y más yo te alabaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deventaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deventaré. Delante de tu trono yo me gozaré, en tu amor y tu gracia me deventaré. Delante de tu trono yo me gozaré.